Música Bienvenidos a lo que es nuestro anuario 2016. Los momentos más importantes, por lo menos a nuestro criterio, de lo que pasó en este año, tanto en la ciudad como dentro de este estudio, porque hubo muchas visitas, como la del Intendente Pablo Petreca, que estuvo cuando se cumplía un mes de asumir allí por enero del 2016. Y allí nos hablaba de algo que todavía está pendiente y que tiene en carpeta, pero lamentablemente todavía no hemos visto resultados positivos. Escuchen lo que nos decían. Y algo sí te puedo adelantar con respecto a esta, porque esto es una política integral de transporte y tránsito. El día de ayer, y esto es una primicia, estuvimos con funcionarios del Ministerio de Transporte Nacional y Provincial, ya avanzando en esto que hemos anunciado, que es el transporte público. Así que ya estamos avanzando en cuestiones más concretas, más de estudio, de trazas y de recorridos, y también en el tema de las ciclovías. Así que ya estuvieron los funcionarios, por supuesto que esto es un proceso de estudio, pero ya podemos adelantar que ya están trabajando y han elegido Junín, tanto Nación como Provincia, para implementar el transporte público. Dificultades físicas, las mismas, no impiden que una persona pueda lograr sus objetivos. Estamos hablando de un atleta, un atleta que tiene impedimentos, pero que ha hecho ya por, creo que octava vez, el cruce de la Laguna de Gómez. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas siempre. Bueno, esto fue algo que yo al cruce ya lo había hecho, ya se había hecho en dos oportunidades anteriormente, y esta se preparó como siempre, a lo mejor con un poquito más de intensidad, y bueno, hasta que llegó, lo hicimos entrenando fuerte con Diego Cuadrado, y bueno, tanto en el Santa Paula, como ahora en la última parte del Sindicato de Empleo y Comercio, donde se intensificó el último mes para, bueno, para encarar de nuevo el cruce, a ver qué pasaba. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides, comprarle un traje nuevo a tus sueños, y verás que la vida viene y va. El primer año que lo hice fue realmente como es este, fue un desafío muy fuerte, porque no se sabía qué podía pasar, porque era como toda cosa nueva, nunca se sabe cómo termina, por suerte felizmente terminó todo bien. Fue muy emocionante, fue muy, una cosa como es este, muy emotiva, porque como es este, lograr llegar a la meta después de tanto esfuerzo, fue una alegría, una alegría muy grande. Realmente este último cruce fue, digamos, a mi entender, de lo que hice, el más difícil, el que me costó más, porque, bueno, las condiciones climáticas no eran de las mejores, como es este, contamos con un viento de frente fuerte, inclusive como es este, en el medio, cuando hubo que andar, el oleaje se hacía muy intenso, y realmente como es este, se había puesto, parecía que no avanzabas nunca, se había hecho como este, muy tedioso. Así que como este, fue uno de los que realmente más me costó, a pesar de haber estado entrenado, ¿no? Pero lo sentí, lo sentí bastante. Yo el entrenamiento como es este, lo intensifico allá más o menos a partir de octubre, ahí se intensifica. Yo generalmente como es este, el resto lo hago realmente como es este, por el tema de mi misma dolencia para rehabilitación, para estar bien yo. Entonces como es este, lo hago, trato de hacerlo casi todos los días, o días por medio, así, pero nunca dejarlo. Y más o menos, sí, entre una hora y media, dos horas, todos los días. Siempre me gustó hacer actividad física, y bueno, y siempre fui un apasionado del fútbol, lo cual como es este, también me llevó a que dejar, que me dejó muchísimos amigos, y de los cuales como es este, tantos de ellos estuvieron en las malas, como es este, estuvieron conmigo. Mira, realmente como es este, agradezco siempre el apoyo incondicional de mi familia, agradezco como es este, el apoyo incondicional de mis amigos, y realmente se me hace muy difícil hacer un agradecimiento, lo hago generalizado, porque es mucha la gente como es este, que está conmigo, que siempre me banca, que me llama, que me aguanta, como es este... Bueno, en esto tengo que puntualizar, bueno, fue como es este, en su momento, como es este, la ayuda, el tutor mío, que fue Diego Cuadrado, con el cual como es este, bueno, me une una gran amistad, y bueno, fue el que me acompañó, me acompañó en los otros cruces, como es este, también con José Castelar, que me ayudó, estuvimos palmo a palmo en el cruce, como es este, y después, bueno, a toda la gente que se arrimó incondicionalmente, como es este, a mi familia, como es este, que fue una... Bueno, como siempre, todo el esfuerzo lo vale cuando llegás, que te da esa gran emoción, como es este, cruzar la meta, como que, digamos, el objetivo está cumplido. Todo se puede. Le diría que, como es este, generalmente a la persona que hace vida sedentaria, que yo no puedo, que... Siempre como este uno tiene, si quiere, tiene un ratito para hacer actividad física, y que la actividad física lo va a hacer sentir a pleno, distinto, y se va a sentir bien. Ahora, y dando vuelta a otro desafío, como es este, que esto, de acuerdo a mi dolencia, como es este, esto se vive más el día a día, porque, como es este, yo hoy estoy en plenitud, por suerte estoy muy bien físicamente, en todo sentido, y entonces, como es este, hay un desafío que es ir al río Paraná, y que se verá, con el correr de los días, como es este, a futuro, si se puede hacer o no se puede hacer, porque yo tengo que, en parte, como es este, tengo que priorizar, como es este, que hoy por hoy mis brazos son mis piernas. Entonces, como es este, yo todo lo hago con los brazos. Así que, como es este, yo tengo que estar, primero tengo que pensar en mi integridad física, en mi salud, y después, como es este, si estoy bien en condiciones, donde me siento a pleno enfrentado a ser un desafío. Y lo mejor, lo mejor, está por llegar Y lo mejor, lo mejor, está por llegar Y lo mejor, lo mejor, está por llegar En este mes de diciembre se ventiló el último caso de violencia de género, 12 años para Esteban Serenelli. Pero es muy difícil obtener un testimonio cuando hay violencia en una pareja, porque, bueno, hay sentimientos, hay relaciones familiares, y, bueno, también hay una enfermedad allí en el medio. Miriam se animó a hablar con la televisión, se animó a hablar con nosotros. No dio a conocer su rostro, pero sí su nombre y apellido. Este es un testimonio en primera persona. Todo empezó en una convivencia común, normal de un matrimonio, hasta que empezó la duda, la discordia, porque tenés mensaje, porque vas al gimnasio, porque te llaman tus amigas. Y empezó todo con un registro de celular, intimándome las cosas mías que yo tengo íntimas de mi amigo, amistades. Y todo empezó en una duda, y empezó un registro de celulares, de teléfono, llamadas a amistades, hasta patrones de trabajo. Y empezó una discordia y unas discusiones que no tenían un final. Y era siempre una misma discusión, hasta que después empezó la agresión física. Después de lo verbal empezó lo físico. Más allá de lo verbal, hubo insultos. Yo tengo seis hijos, y mis seis hijos tenían que beber y pasar todo ese momento. Y bueno, yo trataba de llevarlo de la mejor forma posible, de arreglarlo de la mejor manera posible, hasta que cuando empezaron ya las agresiones físicas, decidí terminar. Después de cinco años de convivencia, ya siendo un año casi que veníamos con este episodio, con este maltrato físico y verbal, decidí terminar. Él no quería terminar, yo sí quería terminar. Se terminó mal, muy mal se terminó, porque yo estuve en una fiesta, y él me siguió a una fiesta, estuvo siguiéndome desde las diez de la noche hasta las cinco o seis de la mañana que tuvimos en una fiesta. Fue a la casa de mis amigas, me siguió, estuvo en la esquina. Y así fue cuando, como empezó todo, y hasta el día de hoy me sigue siguiendo, me sigue molestando. No hay, hubo dos o tres episodios de violencia física, pero ahora son todas verbal, psíquicas, que no me dejan paz en ningún lado. Donde el bebé me sigue, me corre con el auto, me sigue con la moto. Lo más triste es que tenemos un nene de cuatro años en común, y a veces anda con el nene por todos lados y no tiene noción de lo que hace con una criatura de cuatro años, con el riesgo que corre, porque es una persona que no tiene límites, que no tiene noción de lo que está haciendo y no se da cuenta que está lastimando al nene. Estrellas Amarillas y su integrante, ella no quiere aparecer como la presidente de Estrellas Amarillas, no quiere ese título, pero tiene uno más importante, el de luchadora. Después de haber pasado, por lo que pasó, estoy hablando de Bettina Colossi, después de haber pasado lo que pasó, la pérdida de un hijo, sigue adelante, con todo el sufrimiento a cuestas. Y este año, en el Día de la Mujer, fue galardonada. ¡Aplausos! Quiero decir que este premio no es solamente mío, porque detrás mío hay otras mujeres que también hemos sufrido la pérdida de un hijo y que sin ellas no fuera posible esta labor que llevamos adelante. Mi familia, la gente a quien me ha postulado para esto que no me lo pensaba, toda la gente que ha confiado en este grupo y nos apoya, a mi hija que hoy lamentablemente no la tengo acá porque no quiso venir, que es una leona y hasta ella me ayuda día a día que yo me levante, a toda la gente que votó y a toda la gente que nos acompaña y a la voz de mi hijo. Gracias. Alan Bozano, un joven juninense, decidió dejar todo, vender todo y salir a la aventura por América y por el mundo. Pero antes, habló con nosotros. Bueno, buenos días, primero que nada. la idea surge desde muy chiquito, siempre desde chiquito tuve el sueño, la idea de poder viajar, hacer un viaje largo, sin tiempos, sin destino medio, sino ir saliendo para donde el camino y el momento lo presentara. Bueno, esa idea fue madurando, evolucionando durante toda mi adolescencia, ya mi juventud, después estudiando, siempre siguió presente la idea de viajar y como que siempre sigo postergando, ¿no? Bueno, cuando termine la secundaria, bueno, no, cuando termine la facultad me tomo un año y pero estoy trabajando y cuándo va a ser y siempre queda bastante colgada la idea de viajar. Por otra parte, siempre, también de chiquito tuve la idea y las ganas de ayudar, de hacer actividades solidarias, de chiquito siempre, bueno, por ahí íbamos a regalar juguetes para el día del niño a algunos barrios de acá, de la periferia de la ciudad, después ya de más grande formé parte del grupo Jóvenes por Más que todavía sigue hoy en la actualidad en la ciudad, ayudando y bueno, siempre eran como las dos pasiones que más me motivaban en la vida, pero bueno, la vida siempre uno lo lleva por el camino más estructurado, digamos, de tengo que estudiar porque tengo que trabajar para poder formar una familia y bueno, después... los mandatos, ¿no? El día de mañana cuando me jubile, hago los viajes de jubilado en los tours de acá que hay en la ciudad y estamos todos contentos. Pero decidiste otra cosa. Y resulta que bueno, sí, durante todo ese tiempo fue madurando todo esto de a ver cómo puedo hacer para combinar estas dos cosas porque por un lado yo lo veía como que a veces pensaba un poco egoísta. Digo, si quiero viajar y dedicarme a viajar dejo de lado el ayudar a los demás y me sentía un poco egoísta en esa parte. Digo, pero también si me quedo y tengo una fundación que es uno de los sueños que siempre tuve por tener una fundación ayudar a los niños de situación de calle también me queda una parte pendiente de mi sueño. Así que bueno, en un momento en una de las tantas tardes que estuve volviendo de la oficina y de estudiar después de la facultad que volvía tarde a mi casa se decidió, digamos, decir, bueno, lo puedo combinar así de esta manera. Agarro la mochila, dejo todo lo que tengo, vendo las cosas que tengo, la ropa a la que me sobra la regalo, cargo la mochila, cargo a mi novia y salgo. Vas acompañado entonces. ¿Tu novia tenía estos mismos sueños o la convenciste? ¿Cómo fue? No, a ella la conocí yo en el medio de todo este proceso, estaba trabajando todavía cuando lo decidí, me fui de ocasiones al norte, ahí la conocí a ella que estaba viajando hasta Ecuador, también como mochilera. Naira Cofreces, un caso que tomó estado nacional, fue brutalmente agredida a la salida de la escuela número 5 y este año, en el 2016, se conoció la sentencia en el juicio oral y público que se llevó a cabo en los tribunales de Junín contra las hermanas Medero. Primero, condenar por unanimidad a María Rosa Medero, Argentina, con DNI número 32.066.275 y demás circunstancias personales mencionadas, como autora penalmente responsable de la comisión de los delitos de homicidio simple y lesiones leves, ambos agravados por la intervención de un menor de edad en concurso real, hechos acaecidos en el día 23 de abril del año 2014 en esta ciudad de Junín, de los que resultaran víctimas, Naira Ayerén Cofreses y Lucila Nair Guzmán respectivamente, a la pena de 20 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo término y costas del proceso, y a Anabella Elizabeth Medero y de demás circunstancias personales ya mencionadas, como partícipe secundario del delito de homicidio simple y coautora del de lesiones leves, ambos agravados por la intervención de un menor de edad en concurso real, hechos acaecidos en el día 23 de abril del año 2014 en esta ciudad de Junín, de los que resultaran víctimas Naira Ayerén Cofreses y Lucila Nair Guzmán respectivamente, a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo término y costas del proceso. Artículo 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 41, 4, 45, 46. Una de las banderas políticas del gobierno local tiene que ver con las obras en los barrios, las obras prometidas y las obras que ya comenzaron, como la pavimentación de Bauman y también la de Avenida Alvear. El intendente Pablo Petreca reunió a todo su gabinete y también al periodismo, allí en lo que llamó el cuadrante noroeste, para anunciar las obras. La verdad que cuando para nosotros esto es muy importante, cuando yo he recorrido todos estos lugares, todos estos sectores de la ciudad en campaña, veía la necesidad, veíamos cuánto hacía falta que el Estado intervenga y creo que sin lugar de duda debe ser uno de los sectores más postergados de nuestra localidad. Y cuando uno, cuando yo me metí en política, la verdad que tenía varios sueños. Uno de esos sueños era poder transformar la calidad de vida de los vecinos a través de llevar obras concretas, obras realizables y palpables a la gente, obras que realmente mejoren la calidad de los vecinos. Nos hemos acostumbrado a veces que del Estado hacemos cosas en el centro de las plazas, pero nos olvidamos de la periferia, nos olvidamos de los barrios, nos olvidamos realmente llevar prestaciones y servicios básicos a todos los barrios. La verdad que este proyecto es un sueño, es un sueño hecho realidad y es un sueño que, debo ser honesto, pensé que no iba a llegar tan rápido. Hace poquito cuando estuvimos con las castraciones con Pablo de Segovia le dije que tengo un sueño para este lugar, espero verlo, te dije. Bueno, la verdad que vamos a verlo, vamos a verlo. Esto es una orden directa del presidente Mauricio Macri. Se ha criticado muchas veces que Mauricio y nuestra gestión nos iba a acordar de los más necesitados. Error, son los primeros que están en la lista y los primeros que vamos a llevar servicio. No me queda mucho más que agregar a lo que dijo Pablo. El barrio no es el lugar donde caímos revoleados o nos tocó porque nos dieron un lote. El barrio termina siendo el lugar que uno elige, que uno elige para criarse, para ser familia, para ser persona. Lo que nosotros hoy les queremos decir es que este proyecto no es del municipio, este proyecto es nuestro. Y ahora llegó el momento de invitarlos a una pausa y también agradecer a quienes auspician este anuario 2016. Enseguida volvemos. ¡Gracias!